You're listening to all his own entertainment It's DTO in the motherfucking building Pero mira, mira, yo sé que soy feo Pero no mire la carátula, escuche el CD para que vea el mambo que tengo por dentro Dímelo niño De que yo entro Mira nunca falla Me ve y ella Y una vez se desmaya En el beque yo entro Mira nunca falla Me ve y ella Y una vez se desmaya En el piso se traya En bikini no hay playa Como una stripper no ensaya Yo le doy a tira la toalla Grita mi nombre Ella me llama A su hombre lo ama A mi me regaña Pero nunca me deja A él ella lo engaña Si no me conoces Oye entonces Cuando yo llego Con la mujer que se comporte Me ven y se desmaya Me ven y se desmaya Ven y se desmaya Brincan y saltan Me ven y se desmaya Como el zafiro Me va para así como un entreno Pegao por la puerta Me tiran fotos Porque tengo cuarto Parezco la loto Si no me conoces Oye entonces Cuando yo llego Con la mujer que se comporte Me ven y se desmaya 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 Ven y se desmaya Brincan y saltan